Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá Ese pájaro que canta, ese río que se da Todo eso se parece, se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La fractura de su voz, el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa rosa que despierta, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La fractura de su voz, el encanto de su andar Todo eso hace, todo eso hace mi felicidad Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá Ese pásaro que canta, ese río que se va Todo eso se parece, se parece a mi mamá 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 Gracias por ver el video